Te voy a hacer, Álvaro, una pregunta comprometida, que la gente está esperando seguro en este punto. ¿Tortilla de patatas con o sin cebolla? Duro, ¿eh? Te pongo aquí en un brete. Mira, lo que he observado, lo que he observado, y ahí tengo una explicación. Mira, lo que he observado en estos tiempos, después de 20 años en el sector, lo que he observado es que la gente que no le gusta la cebolla, lo que no le gusta es la textura de la cebolla. Es decir... Ah, sí. Yo sí con cebolla. A mí me encanta con cebolla. Cuidado, al que le gusta la cebolla, lo que le gusta es la textura, notarla la cebolla, ese filamento, ese tal. Pero al que no le gusta la cebolla, como es mi caso, a mí no me gusta la cebolla. Ay, oja, aquí conflicto. Pero ¿qué hago? Efectivamente, ¿pero qué hacemos? Nosotros lo que hemos trabajado es con una cebolla pequeñita, un puré de cebolla. Nuestras tortillas la hacemos con puré de cebolla. Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene gente y dice, ay, lleva cebolla. Digo, ya, pero es que no se nota. Bueno, voy a probarla. Claro, pero el sabor, el olor de la cebolla les encanta. Lo que no le gusta es la textura. O sea, tampoco conviene, en mi humilde opinión, tampoco conviene sustituir la cebolla por polvo de cebolla o por algún tipo de aditivo que provoque, porque no somos muy de aditivos en nuestra empresa. Nuestra empresa puede trabajar siempre con productos naturales. Entonces, lo que no interesa mucho es que se le añada ese aditivo para sustituir ese sabor que quieren, pero no se le añada la cebolla. Una cebolla en polvo es que pierde mucho esa gracia que tiene, porque estamos hablando de un producto que ha perdido mucha parte organoléptica, compuestos volátiles. Y es verdad que, en mi caso yo, que me encanta con cebolla, nunca había pensado en lo de la textura, pero suele ser por el sabor que le da, el saborcito y tal. Y es verdad que cuando la cocinas bien, realmente en una tortilla tampoco tiene un sabor tan intenso como tomarla cruda. Pero bueno, al final, ya saben, es la pregunta típica de España dividida, ¿no? Una cosa o la otra. Bueno, pero yo creo que, a ver, es mi humilde opinión, ¿eh? Cuidado, son 20 años de experiencia, pero yo creo que tiene que ver más con el hecho de detectar esa cebolla, más que el hecho de concebir el sin cebolla, ¿no? Cierto es que los amantes de la cebolla, como puede ser tu caso, Mario, lo que ocurre es que sí quieres detectarla, sí quieres sentirla, ¿no? Sin embargo, estamos hablando del punto de vista de los sin cebollistas, que es mi caso, ¿no? Entonces, al final, a mí lo que no me gusta es detectarla, o sea, pero saber me encanta. O sea, yo cuando pruebo ahora tenemos, en el stand hecho, tenemos una tortilla de gama gourmet, que llamamos, donde hemos trabajado los dos principales sentidos que afectan a la repetición de la experiencia, ¿no? Esto lo leí un día en ChatGPT. Bueno, lo oí en una conferencia que dio un señor en YouTube y tal, y luego lo verifiqué en ChatGPT, ¿no? Le pones a ChatGPT cuáles son los dos principales sentidos que provocan la repetición de una experiencia, ¿no? Y entonces te dice, en un 65% lo provoca el gusto y el olfato. Entonces, en la tortilla gourmet lo que hemos trabajado es el gusto y el olfato. ¿Cómo? Mediante un proceso de elaboración mucho más fino. Hemos llevado al límite los distintos componentes del producto para que en ese límite aparecieran sabores, aparecieran olores, aparecieran un atractivo que cualquiera que la pruebe dice, hosti, esto no es una tortilla, esto es un banjar. Quizá pasa por bajar un poquito la temperatura y que se haga durante más tiempo, porque la temperatura, ¿verdad? El calor. Ese es el tema. Uy, aquí el secreto de la empresa. La patata, cuando tú la haces más tiempo, pierde más agua, y entonces empieza como la reducción. Tú coges una reducción de, no sé, de Pedro Jiménez, y la echas en un primer momento y aquello es Pedro Jiménez. Pero cuando se reduce con el azúcar, con tal, con cual, con la propia cebollita, dices, hosti, no tiene nada que ver el sabor inicial al sabor final, ¿no? Entonces, eso es un poco donde estamos trabajando. Esa es un poco la dinámica. Hacerlo todo con más mimo. Pierdes agua, le tienes que añadir más huevo, porque el aporte de humedad, digamos, del producto, se lo tienes que añadir solamente con huevo. No te lo puedes añadir con agua, ¿no? No es de ético, no es ético. Entonces, se lo añadimos con más huevo. Cooxir es una textura más melosa. Y otros ingredientes y otras cositas. Y, bueno, como decía un jefe, un responsable de fabricación nuestro, en una entrevista que hicieron con una visita a la fábrica, le preguntaron, ¿cómo hacen las tortillas? Y dice, con mucho amor y mucho cariño, como se hacen los niños. Claro, pues mira, una buena comparativa ahí.